Bueno, acá estamos de nuevo, en este modelo todavía no encontré la manera de dejarlo desconectado el teléfono, para que cuando alguien llame la grabación no se corte, pero bueno, siempre hay alguien que llama y corte la grabación, después tendré que editar el video y todo lo demás. Pero bueno, seguimos paseando por acá, no me acuerdo de qué estaba hablando, no sería algo muy importante. Tengo un ruidito por ahí atrás que no lo he podido sacar, lo siento si se escucha. Voy a bajar el vidrio para que se sienta un poquito el sonido ambiente. Acá estamos pasando por la plaza, que después la vamos a ver del otro lado, la plaza de las piedras. Y la iglesia por allá a la derecha, si llega a ver. Sinceramente trataré de dar la vuelta, pero no les puedo brindar la posibilidad de bajar con el teléfono a la plaza porque es un poco difícil lograr soportar el teléfono en el lugar, para que quede lindo, para que se vean buenos los videos. Entonces vamos a disfrutarlo así. Subo arriba de la plaza con la camioneta, no hay problema. Bueno, Las Piedras siempre tuvo mucho movimiento. La ciudad de Las Piedras yo pienso que en promedio tiene más movimiento que la ciudad de Montevideo, para el tamaño que tiene la ciudad y su centro comercial, para mí tiene mucho más agite que el centro de Montevideo, al ser más grande, creo que la gente no se nota. Acá está el paso clásico de la vía. La estación de Las Piedras. Pero después la vamos a ver. Como verán, acá las vías son así. Mucha mueblería en la ciudad de Las Piedras. No sé por qué siempre se da que en la ciudad de Las Piedras hay mucho mueble, vente mucho colchón, mueble, no sé si se pasan durmiendo, pero siempre se dio que, ah, la mueblería de Las Piedras. A mí me tocaba venir a llevar muchos muebles y colchones. En su momento trabajaba en una empresa que fabricaba colchones y se repartían muchos colchones en Las Piedras. La gente duerme. Al tener poco trabajo duerme. Así se pasa el tiempo. Bueno, acá estamos llegando, ahora hay semáforo, por supuesto, el que hace tiempo que no está. Recuerda que acá se formaban terribles relajos de tráfico. Ahora sobre Enrique Puey o César Mayo Gutiérrez, hay semáforos en todos los puestos. Después de salida vamos a ver esta otra parte comercial de Las Piedras que es ya más automotor, ¿no? O sea, hay algunos comercios, por supuesto, como todo, ¿no? Ferreterías y demás, pero es ya más automotriz, ya para camiones, cosas más grandes, barracas, cosas más grandes. Ahora vamos a doblar por Avenida Artigas y esta viene a ser la calle más comercial de Las Piedras. Recuerden que es temprano a la mañana y no hay muchas personas. En una hora pico, cerca del mediodía o a última hora de la tarde, hay abundante cantidad de personas en Las Piedras, circulando. Yo voy a tratar de no molestar, ¿verdad? Porque obviamente la calle no es muy ancha y a esta hora permiten estacionar. Ahí está la feria que está al costado de la vía. Y acá capaz que les podemos mostrar ahí la terminal de trenes de Las Piedras, ¿no? Ahí la tenemos. Quizá vamos a dar la vuelta porque acá no sabía que había este pedacito acá para circular. No está muy limpito, pero... Ahí se ve la torreta de control. Y la terminal de Omnibus. Y la terminal de Omnibus. De la terminal de Omnibus. La terminal de Omnibus. ¿Ven que es fantástico? La edad. La edad no viene sola. Ahí dice. Espero que salga. Capaz que lo puedo dejar como miniatura ver las piedras este. Está bueno. Bueno, retomamos entonces. Acá arreglaron... O sea, no arreglaron. Angostaron la calle. La calle era ancha. Pasaban Omnibus. Pasaban... Mucho tráfico. Y ahora, como en todos los centros, los angostaron para que la gente camine y no circulen muchos vehículos. Ese local de Indian, de la izquierda, traje casi todo lo que hay ahí adentro en la camioneta. Este... Hace mucho tiempo. Y bueno, quedó bastante bien. Yo qué sé. Acostar en la calle principal es bastante trágico. Para los comerciantes hay... No todo el mundo entra caminando, ¿no? No sé acá cómo será, pero... A mí me parece que quitarle tráfico a un lugar comercial es quitarle clientes. Y además, este... Lugar para estacionar... Hay muy poquito. Como verán ahí donde está ese auto con las... balizas prendidas. Este... Es muy poquito el espacio que hay. Apenas dos autos caben. O sea que cuatro autos por islita. Acá estamos llegando a la plaza. De las piedras. Ahí se ve. Todavía quedan banderas. Por la cercanía al feriado de la botella de las piedras. comida en carritos, sándwiches, cositas para la gente que trabaja los dejo un poquito con el sonido que hay, ¿no? voy a bajar los vidrios es interesante, yo me imagino que es interesante que se escuche todo esto miren los veteranos ahí tomando unos mates, ¿los ven? tomando unos mates temprano al solcito tienen levanta quiñela, levanta quiñela, ¿se acuerdan de la quiñela? por supuesto que si los vieran el puesto porque ustedes se imaginan, está un señor que levanta quiñela y nosotros como uruguayos nos imaginamos una libretita como lo veíamos antes con unas hojitas con carbónico, ¿no? pero este señor tiene todo el entorno que tenían hace unos años atrás con su mesita de madera levantando quiñela pero tiene arriba de la mesita de madera un nodo, un receptor inalámbrico con un montón de teclas que él va digitando y va ingresando vía internet todos los números, ¿verdad? o sea queda toda la infraestructura de la mesita y todo pero cambiamos la libreta con carbónico por una conexión a internet con teclas que te registra y te imprime registra y imprime el tique y te llevas el tique ahí está bueno, está bueno hay que avanzar también, ¿no? digo la gente sigue jugando yo nunca, jamás yo entré a un casino y tenía 38 años cuando entré la primera vez en mi vida que entré a un casino tenía 38 años gané 2.500 pesos el equivalente acá en aquel momento a 100 dólares y nunca más volví a ir a un casino pero bueno, por acá ya pasamos entonces lo que vamos a hacer vamos a bajar en una... en la esquina de la calle de la plaza la esquina de la calle de la plaza vamos a circunvalar la plaza y vamos a irnos para tomar la salida de las piedras que es la última partecita que nos queda, ¿no? la partecita comercial este es uno de los lados donde está la iglesia y el resto de la plaza hay una amiga una amiga este... que se suscribió y que me dijo que ya se siente tan cómoda con el ruido del pedal que no lo aceite que ella se siente ya parte de... del vehículo ahí tenemos un banco el banco comercial y más adelante lo podrán ver el casino el casino de las piedras está acá Maroñas, eh? Lo ven allá en ese arquito que hay arriba, ahí va, es el casino de las piedras. Y ahora sí, nos vamos. Hasta el final de esta calle. Estos son los adentros de las piedras, como yo siempre les digo. Cuando paseo por un lado, paseo por la parte comercial y después me gusta siempre meterme en los adentros. En la parte barrial de las piedras. Porque las piedras no es la avenida Artiga y las dos o tres que están alrededor. Las piedras es esto, que sea donde está la gente que trabaja, que se levanta a las cinco de la mañana. Estos son los lugares donde ellos viven, ¿no? El uruguayo que hace la fuerza vive acá. La gasta donde paseamos primero, pero vive acá. Por acá hay una escuela. Y vamos a ver a dónde nos lleva esta calle. A ver, vamos a hacer una... Vamos a hacer una obra. Miren, les voy a poner... Me están pidiendo los gurises que les alcance la pelota, ¿no? Yo los voy a filmar. Ahí están. Son ellos. Y se las voy a dar ahora. Algo típico, ¿no? Bueno, bien. Eso es algo que no se ve muy seguido en Montevideo, ¿no? Un alambrado. Y los niños felices jugando a la pelota en la escuela. Pero bueno. Acá se ven las piedras. Como ven, el pasto no está cortado. No tienen ovejitas que podían tener algunas ovejas. Para mantener el pasto corto y, además, para la alegría de los niños. Este... Pero bueno. Todo no se puede. Yo sé que soy muy exigente. Exijo mucho. Otro cinco ovejas que alguno done. O cordero chiquito. Bueno, bien. Llegamos a una parte extraña. Llegamos al final de esta calle que, como verán, hay ahí como una entrada. Como que fue una entrada hacia algún lado. Hace muchos años atrás. Y hay acá una magnolia. Ahora vamos a ver si podemos ver la casa, que es bien estilo español. Está en el rincón del campo. No sé. No sé. A ver. Ahí hay una magnolia, que es el árbol más grande. Y después el otro árbol, la verdad que no sé lo que es. Se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Ahí ese árbol, no sé qué es. Está lleno de flores blancas. Pero la verdad es que no lo conozco. La casa se ve muy linda, ¿no? Al estilo de su época. Y acá se ve que esto era campo. Y por ahí, bueno, pasa la ruta, ¿verdad? La ruta que ahora vamos a agarrar para volver. Y bueno, vamos entonces al retorno. Vamos a salir de las piedras y voy a cortar el... Capaz que lo corto el video para que... No sea tan largo y pesado. Vamos a ver si podemos salir por acá. Porque se ve que está bastante feíto. Sí, no, no. Se ve que no hay salida. Ah, no sé. Vamos a ver. Esto es un liceo. No, no. Sin duda que en este vehículo no. Probablemente en una moto. Pero en este no. Bueno. Vamos a dar la vuelta y... Ya despacio le mostramos el liceo. El liceo es nuevo. El liceo número 14. Algo leí. Falta mucho, ¿no? Estas cosas... O sea, podían estar superadas. Visión número 4. Está bien. El liceo al lado de la escuela, bueno. Está todo concentrado en el mismo... En los mismos predios... En los mismos predios del estado. Vamos a ver. Infaltable. Fíjense ustedes. Al lado de la escuela... Basura, ¿no? Infaltable. Bien. 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 Nos vamos. Estoy lastida. Acá está el sanatorio de las piedras de las piedras de aquí entonces vamos a ir con la calle de encima lo que venía a hacer la ruta vieja de César Mayor Gutiérrez quiero ver si puedo sacar el flash no me da mucha bolilla esta también esta calle se ha hecho de hormigón antes estaba muy rota porque era una calle que no estaba prevista para ahí tenemos un camión de basura hace un año que no veía así con la caja abierta atrás se usan ya los camiones acá en Montevideo por lo menos no en las partes no en las partes metropolitana sino en Montevideo dentro se usan los contenedores como los italianos contenedores de aluminio pero a ese camión era de los camiones viejos que se van agarrando las bolsitas y se van tirando para atrás o antes se volcaban los cachos y acá nos vamos entonces de las piedras vieron que está cambiada esta parte las estaciones de servicio fueron puestas más coquetas la calle se cambió obviamente con el tránsito que tiene lo podemos pretender de que esté en buen estado pero pero bueno es lo que se tiene vieron muchas mueblerías repuestos tornillerías carnicería autos para alquilar acá el viejo molino un molino original vamos a ver si lo podemos ver es un segundito te voy a enfocarles el molino no conozco mucho la historia pero sé que es original inclusive sus piezas fueron traídas originalmente de Holanda pero no recuerdo para qué se usaba si se usaba si no 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 ¡Suscríbete! Si nos apuramos un poquito quizás Lo culminamos en la ciudad de La Paz Que es chiquita, ¿no? Para lo que es las piedras, La Paz es chica Acá ya hay más viviendas que empresas Aunque hay empresas grandes Hay una empresa de PAN, que es PANIFIC Que está más adelante a la izquierda Ahora la vamos a ver Está ATMA, la clásica empresa de plásticos Uruguaya que es ATMA Creo que de las empresas grandes nos queda ATMA, ¿no? De la época en que se fabricaban las cosas acá en Uruguay En plástico nos queda ATMA Mi madre trabajó en una empresa que se llamaba Fuga Que también era una fábrica de plásticos De plásticos, no, es una fábrica de artículos de plástico Y cerró, por supuesto Ah, bueno, miren, ha cambiado, ha cambiado Lo que era PANIFIC Ahora es La DOLFINA Que es una fábrica Este... Esto es una planta industrial de fiambre La DOLFINA Chorizos y esas cosas Esta era la planta industrial de... La que ven ahí a la izquierda Era la planta industrial Arriba en ese tanque dice La DOLFINA Era la planta industrial de... Del PAN PANIFIC Pero se ve que los tiempos pasan rápido Y ahora es La DOLFINA Y aquí a la derecha creo que es... Ahí está, acá a la derecha es ATMA No se va a llegar a ver Pero donde están esas palmeritas a la derecha Es ATMA Y bueno, ahí vamos rumbo A la ciudad de... De La Paz Esas chicas que ven ahí sentaditas en la esquina Esto... Es típico también en esta zona Son chicas... Chicas de la vida O prostitutas O medetrices O lo que quieran llamarlo Por supuesto entre una ciudad y otra Como entre todos Entre un pueblo y otro Entre un puente y otro Hay un lugar más pobre Y en realidad hay lugares más pobres acá Que es por el cual estamos pasando Ese camión que viene de frente Ahí a la izquierda Ese camión... Bueno... Yo les voy a contar la historia Increíblemente me lo puso acá Ese camión trabajaba en un molino de harina En donde yo también trabajaba con mi camión Y cargaba el camión a las 4 y cuarto de la mañana Cargaba 10.000 kilos de harina solo Me ponían en el puente donde venían las bolsas Que caían por un tobogán Y me iban tirando las bolsas A medida que yo las iba llevando hasta el fondo del camión Y todo así Y ese camión trabajaba en el molino junto conmigo Este... Hacía muchos años que no lo veía Se ve que lo vendieron Porque ese camión Lo conozco Pero no eran Las personas que iban arriba No eran Los que estaban en aquella época Bueno, es una pequeña anécdota Media Media rarita Para ustedes Y acá ya estamos en La Paz Al fondo No creo que se aprecie todavía Se va a ver la iglesia Dejé el vidrio abierto Porque he recibido comentarios De personas que les gusta Escuchar el sonido ambiente Que les gusta Que no haya música A mí particularmente Me resulta un poco más cómodo Me parece que Parte de estos videos es Que ustedes escuchen el ruido del lugar Uno Al escuchar música es Como 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 Que se pierde el alma del lugar Y uno le coloca Un alma diferente Si le ponemos música Al otro lado Como que Nos transporta a otro lugar Que no es el que estamos mirando Allá al final Se ve la iglesia La iglesia de La Paz Se alcanza a ver ahora Si ya Bastante claro Y acá nosotros tenemos que girar Ese es el Banco República Tenemos que girar Hacia la derecha Y entonces pasar por el centro De la ciudad de La Paz Y ahí vamos Increíblemente Aunque esta ciudad Está un poquito más cerca De Montevideo Que Las Piedras Es más pequeñita Muy pequeñita En comparación A la ciudad de Las Piedras Y obviamente El señor Se atravesó Acá hay cordialidad No hay mucho bocinazo La gente te espera